Arme su carpeta. En una carpeta de cartón tamaño oficio, ordene los siguientes documentos dentro de un gancho. Debajo, la o las pruebas para demostrar que vivía, trabajaba o estudiaba. En cada carpeta incluya las pruebas de su núcleo familiar. Si su prueba está a nombre de un familiar incluya la prueba de parentesco. Encima, la fotocopia legible de su cédula. No la autentique. Encima. El formato de adhesión. Diligenciado y autenticado. Escriba su nombre como aparece en su cédula. Escriba la dirección completa con la palabra sur, si corresponde. Escriba su barrio y localidad. Señale con una X las pruebas que anexa. Autentique el formato de adhesión. Numere todas las hojas. Asegure todos sus documentos con un gancho legajador. En la parte exterior de la carpeta, marque la carpeta con letra clara, con su nombre. Cédula. Dirección. Y barrio. Su carpeta está lista. Saque una copia para usted. Irradique su carpeta. ¿Cuál es el tamaño? Servicio. Gracias por ver el video.